Buenos días, gracias siempre por estar, no me canso de repetir que Boca Juniors los convoca. Le agradecemos que a través de ustedes podamos comunicarle a los socios hincha de Boca. Queríamos hacer la presentación oficial, luego del día de ayer terminamos de firmar todos los contratos con el jugador Pablo Ledesma. Quiero comentarle que toda la comisión directiva está muy contenta de tener nuevamente en nuestra casa a Pablo. Y que esperemos que junto con Silva, que el club ha hecho un gran esfuerzo para repatriar a dos grandes jugadores. Uno que ya conoció nuestra casa y uno que esperemos que empiece a sentir su casa como propia. Y estamos contentos porque hemos podido cumplir el objetivo de los dos refuerzos que cuando hablamos por primera vez con el cuerpo técnico en diciembre, hoy están aquí en Tandil. Gracias. 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 Gracias.